Buenos días con todos. Edwin, sobre todo ante la ausencia de su compañero Angulo, hoy le toca sobre todo llevar la responsabilidad para lo que va a ser este siguiente compromiso. ¿Cómo se vive sobre todo previo a este compromiso de evitar importancia para el conjunto eléctrico? Gracias. Buenos días. No, obviamente sabemos que es un partido importante por lo que nos estamos jugando. Sabemos que no va a estar Daniel, que viene haciendo las cosas bien, pero somos un equipo, creo que todos estamos compenetrados en lo que se viene y todos daremos lo mejor de nosotros para traernos los tres puntos a casa. ¿Cómo le va? Buenos días. El momento futbolístico de Melec, ¿cómo lo analizas en lo personal la posibilidad para entrar a los play-offs? ¿Por qué no para ir mejorando en lo personal más que todo ganarse la titularidad? ¿Y convencer a la hinchada, al público de Melecista por qué está acá en Ecuador? Sí, creo que venimos haciendo las cosas bien, creo que el equipo se ha visto mejor en los últimos partidos. Eso se ve reflejado en lo que venimos haciendo con el profe, lo que venimos entrenando y creo que el equipo ha mejorado mucho y seguiremos mejorando porque tenemos que entrar sí o sí a los play-offs. ¿En lo personal? En lo personal, nada, seguir trabajando. Sé que por allí he cometido algunos errores, me ha costado no estar, he perdido partidos, pero nada, pasar la página y como te dije, trabajar para mejorar el día a día. Edwin, buenos días. ¿Cómo se define dentro del campo de juego? ¿Y cuál es la posición natural que de pronto usted la siente? Gracias. No, obviamente yo soy 9 y voy a jugar donde el profe quiera que juegue, si es detrás de Daniel o de 9, ahí voy a estar, voy a aportar y nada, como te dije, aportarle al equipo. Edwin, buen día. ¿Consideras que este juego ante la Liga de Quito, sobre todo el rendimiento a nivel colectivo, es una muestra para la hinchada de que realmente pueden afrontar esta parte final de la mejor manera y entrar dentro de los play-offs, que es lo que quieren? Sí, bueno, creo que todos pudieron notar la mejoría del equipo. El equipo viene, como dije antes, trabajando bien. Creo que ya el equipo está un poco más acoplado. Y nada, como dije antes, vamos a pelear partido a partido porque, como dije, sí o sí tenemos que entrar a los play-offs. Edwin, buenos días. América de Quito va a pelear por salir de la última zona, ustedes por seguir avanzando dentro de la zona de play-offs. ¿Qué análisis te deja este partido para el fin de semana? No, obviamente, si te pones a ver, todos los partidos están siendo muy equilibrados, todos los equipos están peleándose diferentes cosas y, nada, igual será un partido difícil, pero iremos con todo porque nos vamos a traer los tres puntos acá. Edwin, buenos días. ¿Se acomodó bien la idea en el último compromiso ante la Liga de Quito, el hecho de jugar con dos delanteros? No, bueno, eso lo planificó el profe. O sea, él pensó que esa era la mejor manera de jugarle a Liga. Y creo que en la mayoría del partido se nos dio bien, por allí unos 10, 15 minutos que le cedimos la pelota al rival, nos costó el gol del empate. Bueno, ya todos saben lo que pasó, que ya no depende de nosotros, son cosas que nos vienen perjudicando también de los arbitrajes, pero nada, así es el full y toca seguir. Gracias.